Bienvenidos al sorteo 4819, estamos en Chancel Dorado mañana, para hoy miércoles 15 de mayo nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. La balotera ya funciona en suerte para todos. Gana más sin pagar más con Maxi Chancel, te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén 5 y 10% vencimiento en tus apuestas de 3 y 4 cifras. Atentos al ganador. Este es el resultado para Chancel Dorado mañana, número 8, 5, 5, 9. Resultado, 85, 59. 8, 5, 5, 9 es el ganador delegado. Confírmenos si eso es correcto. Eso es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerda, paga todo. Es para ti, para mí, para todos.